Tu me dices que a tu corazón Ha sufrido tanto que No le queda la ilusión Para amar otra vez Que has llorado sin consuelo Que no encuentras la razón Pero yo te digo Lo viejo pasó Cariño Lo que viene es mucho mejor Tu no sabes que la luna no se queda sola Se alegra en un mar de olas Y le dice a la amapola Que espera su cariñito Como la güira espera tambora Que todo tiene su hora Debajo del sol naciente Espera tu amor bendito De nada vale ser impaciente Me preguntas como yo lo sé Que te de una explicación Pero con el buen amor Solo hay que creer Con tu cara de alegría Quistete con mi canción Recuerda siempre lo viejo pasó Cariño Lo que viene es mucho mejor Tu no sabes que la luna no se queda sola Tu no sabes que la luna no se queda sola Se alegra en un mar de olas Y le dice a la amapola Que espera su cariñito Como la güira espera tambora Que todo tiene su hora Debajo del sol naciente Espera tu amor bendito De nada vale ser impaciente El mar rodeado de estrellas El canto de las palmeras La risa y el horizonte Y la lluvia Todos son para ti El rojo de las calleras Y el cielo de nubes bellas Fueron hechos para ti Son para ti Se alegra en un par de olas Y le dice a la amapola Que espera su cariñito Como la güira espera tambora Que todo tiene su hora Debajo del sol naciente Espera tu amor bendito De nada vale ser impaciente Se alegra en un par de olas Y le dice a la amapola Que espera su cariñito Como la güira espera tambora Que todo tiene su hora Debajo del sol naciente Ya viene tu amor bendito De nada vale ser impaciente Se alegra en un par de olas Y le dice a la amapola Que espera su cariñito Como la güira espera tambora Que todo tiene su hora Debajo del sol naciente Ya viene tu amor bendito De nada vale ser impaciente Si es un regalo del señor Tan impaciente Ay no Si es un regalo del señor Hola soy Carolina Castelao Tu agente de bienes raíces Estoy aquí para ayudarte a encontrar El hogar que tanto deseas Contáctame ahora Gracias por ver el señor Gracias por ver el señor